Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas de borde a borde con Promotion, Trutone y gama cromática amplia, P3, chip A12Z Bionic con Neural Engine gran angular de 12 MPX, ultra gran angular de 10 MPX, y escáner LiDAR cámara frontal TrueDep de 7 MPX Face ID para autenticarse de forma segura, y usar Apple Pay 4 altavoces, y 5 micrófonos con calidad de estudio redes Wi-Fi 802.11 Axie 4 GHz. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web ComprarmejoresTop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.